Bueno, quiero hablar de Córdoba, de la docta, si querés ponerme a Rodrigo de fondo, lo que vos quieras. La provincia para mí más difícil para el kirchnerismo, más que Capital Federal, más que Capital Federal. La provincia donde, porque lo estoy viendo ahí Alberto, ¿no? Con el Pampa. Donde Macri se impuso en 2019 con el 61% de los votos. La provincia donde Macri consiguió 1.400.000 votos. La provincia donde Cambiemos le sacó 32 puntos de diferencia al frente de todos. Sin embargo, hubo un tiempito donde Alberto Fernández se creyó bienvenido en Córdoba. Incluso recuerdo se puso a cantar y a tocar la guitarra con la hija de De la Sota. Pero claro, Córdoba es una provincia brava, rebelde, insurrecta, incorrecta, te diría. Y así lo recibieron hoy al presidente, ¿no? Mirá, acá tengo un flyer de Twitter. El viernes 25 de junio Alberto Fernández viene a Córdoba a inaugurar obras. Los cordobeses le decimos, no vengas culiao. Acá no queremos tiranos inútiles y mentirosos como vos. Y hubo algún que otro encontronazo. ¿De dónde sale tanta bronca? Yo te doy un dato. ¿Viste que ayer salió la desocupación? Córdoba es la provincia con más desocupación de la Argentina. Y además es la provincia que más empleos perdió en el último año. Acá tengo el mapa. Córdoba 14,8 de desocupación. Tucumán 14,4. Y Tierra del Fuego 12,3. Pero más allá de Córdoba, y acá voy a lo central, me parece que se está configurando un patrón preocupante para este presidente. Y para este gobierno. Que es que no puede caminar la calle, Alberto. Lugar que visita, lugar que tiene problemas. La pasó mal en Chubut. Suspendió una visita a Pergamino hace poco. Ojo con esto, porque es muy importante. La pasó mal en Salta, ¿te acordás? Y hoy no fue bienvenido en Córdoba. Era obvio que no iba a ser bienvenido en Córdoba. Acordate lo que le pasó en Lagopuelo, donde manifestantes le tiraron piedras y hasta rompieron el vidrio de la camioneta donde se desplazaba Alberto. En Salta las protestas fueron un poquito más tranquilas, más creativas. Le habían puesto, bienvenido a la Argentina, presidente europeo. ¿Te acordás? Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué el presidente tiene problemas en todos lados? Y yo creo que la respuesta es muy sencilla. Un poco lo decía Lucas recién. La Argentina se está pareciendo cada vez más a un país de África o de Centroamérica. Y eso es grave, ¿no? Pobreza, 42%. 20 millones de argentinos pobres. Indigencia, 10,5%. O sea, 5 millones de argentinos indigentes que no tienen guita para morfar, para comer. Desocupación real, no la del INDEC, la real, 28,5%. Porque vos tenés que tomar en cuenta el efecto desaliento. O sea, la gente que no sale a buscar trabajo porque sabe que no lo va a conseguir. Un cartonero, por ejemplo. Por ejemplo, inflación, 48,8% en los últimos 12 meses. Alimentos, el asado. El asado, por tomar un corte de carne, aumentó 92% en el último año, pero nos devolvieron el asado, ¿no? Deudas, 73% de las familias de clase media tienen algún tipo de deuda. Pensá si vos estás ahí o no. Si le debés la factura de Desura, de Enor, a la prepaga, al colegio de los chicos. Cierre de empresas. Durante 2020 quebraron 41.200 pymes. COVID, 92.000 muertes. Dólar, 174 pesos. Bueno, suficiente, ¿no? ¿Cuánto daño más le van a hacer a la Argentina? Prometieron asado, hay polenta. Prometieron aumento de los jubilados, hoy ganan 23 lucas. Prometieron más trabajo, hoy tenés 31 millones de planes. Yo creo que acá tenés la explicación, con datos, con cifras, con hechos, no con opinión. Te estoy dando hechos de por qué el presidente está teniendo serios problemas para caminar la calle. Sale de olivos el presidente y tiene un problema. Fíjate qué lejos quedó esta Alberto Fernández que vas a escuchar, que se presentaba, me acuerdo, como un tipo común. Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis. Cuando no estoy de acuerdo en algo, digo que no. Cristina piensa que soy muy conciliador, es cierto. Pero cuando es necesario, sé poner las cosas en su lugar. Soy profesor de la UBA, fana del bicho, y me gusta pasear a Dilan. Soy un tipo común. Quizás por eso es que puedo entender tus problemas. Hoy, soy candidato a presidente y junto a Cristina, voy a ordenar el caos que nos están dejando. Tenemos la fuerza para hacerlo. Hay futuro para vos. Hay futuro para todos. Tres promesas. Soy un tipo común, entiendo tus problemas y voy a ordenar el caos. No era un tipo tan común, es un tipo raro, lo digo con todo respeto. No sé, está raro. Está raro. Está raro, ¿verdad? No entendió los problemas de la gente y no ordenó el caos un carajo, lo profundizó, te diría. Así que las tres cosas que dijo ahí son tres mentiras. Y entonces, ¿qué pasó? La imagen positiva pasó de 68 puntos en marzo del año pasado a 28 puntos ahora. Único presidente en la historia de la democracia argentina que perdió 40 puntos de credibilidad en 16 meses. No hay otro. No hay otro. Ni Alfonsín en su peor momento, ni Menem con la corrupción, ni Kirchner, ni Cristina en el peor momento, ni Macri. Ninguno perdió 40 puntos en 16 meses. No existe. ¿Qué pasó? Ayer lo contábamos. Por primera vez Alberto tiene peor imagen que Cristina, incluso. Y que Macri. Y que Macri. Guarda con estos datos porque hay que saber leerlo. Después no nos sorprendamos con lo que pasa en el color urbano. ¡Guau! Ojo con lo que está pasando. Lo estamos diciendo ahora que estamos lejos de las elecciones todavía. No nos sorprendamos si en septiembre hay una sorpresa. ¿Se entiende el juego de palabras? No nos sorprendamos. La gente está mal en la Argentina. Mirá, la reta, 45% de imagen positiva. Vidal, 41%, Macri, 26%, Cristina, 26%, Alberto, 25%. Primera vez que Alberto mide menos en imagen que Macri y que Cristina. No llega tanto como para Massa, ¿no? Massa es una cosa... Bueno, Massa tiene 16 de imagen positiva. Y bueno, son las consecuencias de ser Massa, ¿no? Ahora, ¿sabés por qué grita tanto el presidente? Ayer lo decíamos. Porque está nervioso. ¿Y sabés por qué está nervioso? Porque sabe que está perdiendo núcleo duro. Jóvenes, enojados por la cuarentena eterna. Y una clase baja destruida que perdió las changas. Y una clase media progresista que tuvo que cambiar de prepaga o vender el auto. Entonces, son síntomas para mí indiscutibles de un presidente que ya no es bienvenido.